Música Bendiciones hermanos Esta vez quiero compartirles una bonita alabanza del grupo Inspiración la cual se titula El Me Levantará La velocidad original es a 150 bits por minuto Yo lo voy a explicar con un acompañamiento de 120 bits por minuto en la tonalidad de Re Se lo voy a explicar a tres tipos de pianistas quien está iniciando quien ya inició y quien ya tiene un poquito más de movilidad un nivel intermedio, básico Hablando para los que están iniciando esta alabanza utiliza dos secuencias, dos rítmicas dos figuras de acordes de secuencias de acordes el primero es el de la estrofa y el segundo es el del coro Yo por cuestiones didácticas utilizo un silencio de corchea para explicar los cambios y también para que los comprendas y te memorices la secuencia las inversiones yo te las marco aquí en con dos comillas quiere decir que es segunda inversión cuando no tiene comillas es el acorde fundamental y cuando tiene una sola comilla es la primera inversión sería lo ideal ¿cómo se oiría este acompañamiento de esta alabanza ya con acompañamiento vamos a verlo si tú tienes dudas de la posición de los dedos de los tonos ponle pausa repítelo y ahí descubre si tienes algún comentario alguna duda enviámelo por favor y inicia así el silencio el preludio 1-2-3-4-5-6-7-8 la-2-3-4-5-6-7-8 re-2-3-4-la-2-3-4-mi-2-3-4-5-6-7-8 mi-2-3-4-mi-2-3-4-la-2-3-4-5-6-7-8 re 2 3 4 sol 2 3 4 re el coro que es lo que hace esta alabanza en el coro hace 2 3 4 cambios básicos el primero es la preparación y es el re 7 en este compás en sus dos compases el segundo cambio es para llegar a un sol con su segunda inversión en sus dos compases el tercer cambio que hace es el de fa sostenido menor en su primera inversión y el cuarto cambio es el de sol para quedarse en sol en re perdón como sería como se escucharía ya con acompañamiento sería algo así re 7 re 2 3 4 5 6 7 8 sol 2 3 4 5 6 7 8 la 2 3 4 5 6 7 8 fa 2 3 4 5 6 7 8 si 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Re, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Re, 7 Re, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sol Esos son los acordes básicos que utiliza esta alabanza Te recomiendo que los practiques por favor Pon la pista Y este Para que tus manos se acostumbren a la posición Ya los comprendiste Trata de memorizártelos Pero también necesita que tus manos se memoricen las posiciones Las inversiones sugeridas